Retornamos y evidentemente la música ha sido la protagonista principal de esta producción y en este momento vamos a seguir bailando con un joven que ha sido bautizado como el bonitillo de la música típica dominicana y yo a eso le agrego que es el más joven exponente y ha causado revuelo no solamente en las redes sociales sino por todo lo que hace. En Buena Noche, Jason Guzmán. Música Música Mueve esa cintura como tú la mueves Mueve esa cintura como tú la mueves Los tigres están mirando, eso es lo que ellos quieren Los tigres están mirando, eso es lo que ellos quieren Dale, así, así, dale, así, así, dale, rompe Ay, que me digo Luisito, déjame uno Me digo Luisito, déjame uno Me tomando rojo, yo nunca me a uno Me tomando rojo, yo nunca me a uno Ay, que yo nunca me a uno Me tomando rojo Me tomando rojo, yo nunca me a uno El doctor Sergio Gutiérrez El mejor, y Carlos Guzmán Ay, que me dice Aureliano Me dice Aureliano Ay, que me llodito Me arreglo la fiesta Me llegó Luisito Me arreglo la fiesta Me llegó Luisito Me llegó Luisito Me llegó Luisito Me arreglo la fiesta Demasiado swing Demasiado swing Demasiado swing Mi papá Mi papá me lo compró Mi papá me lo compró Mi papá me lo comió Mi papá me lo compró Y cuándo me doy mile Mi papá me lo compró Mi papá mayó turning ¡Gracias! 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 ¡Él se atreve a hacerlo! ¡Gracias! 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 Se convierte en silencio Ven, entrégate a mí Sin temor No me digas que no Ya no pienses que eso es un error Si de ti para mí De mí para ti hay amor Marquemos el momento y mortalicémoslo No me digas que no No me digas que no No me digas que no Si en ti solo estamos tú y yo Todo se convierte en silencio Ven, entrégate a mí sin temor No me digas que no Ya no pienses que eso es un error Si de ti para mí De mí para ti hay amor Marquemos el momento y mortalicémoslo No me digas que no No me digas que no No me digas que no En tu voz y la luz Que está No me digas que no 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 jason guzmán jason bienvenido a tu casa buena noche para mí un placer siempre estar aquí compartir con todo el equipo de buena noche como una familia para mí así es háblame el último domingo me dijeron que va para andy ranch y estaremos en andy ranch con toda mi gente de santiago así que yo quiero invitar a toda mi gente de santiago que estén cita allá ayer vamos a bailar para allá también el viernes estaremos en los montones san jose de la mata compartiendo con otra gente allá bueno hay un saludo para el bate aureliano guzmán así despedimos esta propuesta televisiva con el bonitillo jason guzmán ahí vamos en tu bocina jason en bachata sentimiento claro cuando volverá ese cariño y y y y y Y todos esos mujeres cantando con nosotros, ¿cómo dicen? Cuando volverá ese amor que me diste en aquellos días Tú sembraste mi pasión que no ya me olvidaría Vuelve, vuelve por favor, mira que te necesito No soporto un día más sin tener tu cariñito Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Ay amor, ay amor, ay amor, ay amor Si pensamos cada día más El amor que se va ya no vuelve Y por eso hay que amar Nadie sabe cuando el amor se pierde Y por eso yo te amé y te brindé todo mi cariño Y ahora te perdí y es que soy llorando con un niño Por tu amor, por tu amor, por tu amor Y le cambiamos a nuestro pepe, ¿cómo te dice? Venga que te hable, amor Toma inmores, quita nuestra pena Mi corazón te va con estrés Todo lo que sigue No te hagas culpable De mi destrucción Y ahora en adelante Quiero que tú sepas Que tú eres una dueña De mi corazón De mi muerte y el duelo Y me desespero No te hagas culpable De mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como a un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de rirte Ni siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copas y ropas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Ya sé que como soy